¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! y lluvia delante de ti tu enemigo ser interés delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia tu presencia reinará sobre todo el pecho tu presencia reinará poder ganar sobre todo un principado ¡Alguna de vuelta de aquí! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Y lluvia delante de ti! tu enemigo ser interés delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia tu presencia reinará sobre todo el pecho tu presencia reinará gobernará sobre todo un principado vuelva a nuestro reino Hay mucha forma hay mucha corriente la mano el nombre quiere exaltarte lo que yo va hay mucha forma de glorificarme pero ahora lo haré así la novenina general a lo firmado de lo corona a lo que sea tu colombia para siempre va echarlo en pequeño ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!